Más de 300 toneladas de escombro y residuos, entre ellos plástico, cartones, electrodomésticos y más, han sido retirados del Caño San Francisco, que se encuentra ubicado en el barrio Las Playas, esta con ayuda de maquinaria amarilla. Se continúan realizando los trabajos de limpieza y mantenimiento de los cuerpos hídricos, restauración de los cuerpos hídricos en Barranca Bermeja, en el hídrico 1, estamos en Comuna 1, actualmente estamos en el Caño San Francisco y se están haciendo dos tipos de trabajo, un trabajo a máquina, que es retirando todo el material que es arrastrado por el caño y que se sedimenta y que causa estancamiento de las aguas. Y otro trabajo que es retiro de todo lo que es el material emergente o residuos sólidos que son depositados por las comunidades a las orillas de los caños o dentro del cauce del caño. Se está retirando con un personal de manera manual. Este material se saca del caño, se deposita en unas bolsas y se retira volquetas al sitio de disposición final. Con la limpieza de este caño se benefician las comunidades aledañas, ya que amplía su capacidad, previniendo inundaciones en épocas de lluvia, además de evitar estancamiento del agua que provoca la proliferación del mosquito transmisor del dengue. Todos los barrios que las viviendas colindan de una u otra manera y que están en el área diferente a donde se sitúan los caños y el humedal castillo y el humedal cardales. ¿Cuál es el beneficio de estos trabajos? Primero, el retiro de todo el material y de esta manera aumentamos capacidad del caño, tanto en anchura como en profundidad, es decir, el cauce. ¿Qué vamos a lograr con esto? Que el agua cuando se produzcan fuertes lluvias, corra de manera natural y se eviten, se produzcan estancamientos, que con esto también es un poco de contaminación para producir enfermedades como dengue o para que se tengan malos olores. Desde la Secretaría de Medio Ambiente se hace el llamado a la comunidad a realizar una buena disposición final de residuos y evitar arrojarlos a los caños, ya que esta mala práctica podría perjudicar a los mismos habitantes del sector.